Bueno, hoy es nuestro último día de vacaciones, nos vamos al aeropuerto y nada, el vídeo de hoy es para hacer un pequeño resumen de nuestros últimos días. Fuimos tres días a Viena y allí todo es muy bonito, no hay nada interesante que contar, solo que un día volviendo nos paró la policía y nos puso una multa y como al parecer era un buen policía nos ahorró 140 euros. Y aquí lo más interesante que nos ha pasado, que nos hemos encontrado unos españoles y nos hemos hecho sus amigos, estuvimos dos horas hablando con ellos en lo alto de un ovni, a mí se me torció el tobillo y mi padre me tuvo que traer al hotel como si fuéramos a comer patatas y nada, y ahora estamos viendo Brasil-Portugal sub 20 y gana Brasil 3, 2, y acabamos de ver un golazo, que flipas, pero si este no es Óscar. Que no, que Óscar es el número 11, verás, se va dirigiendo... Ah, la ha metido Óscar. Claro. Ah, bueno, y eso es todo, amigos. Chao. No, no, no.